Arranca la segunda mitad en el Murube, recordamos Ceuta 1, Puente Genil 0, sigue valiendo el gol de Cristo, penalti sobre Ismael César, Cristo votó el penalti, la paró, o rechazó mejor dicho Cristian y el rechace para adentro, primer gol de la temporada, primer gol de Cristo en el alrededor del 20 de la primera mitad y a partir de ahí el Ceuta que había tenido algún que otro susto por parte del Puente Genil, con una parada espectacular de David Ramírez por cierto, empezó a dominar el partido y ha podido terminar la primera mitad con más de un gol de ventaja, un remate de Víctor, una ocasión tremenda en el punto de penalti casi para empujar la que perdonó Cristo García, sigue el 1-0 y el Ceuta, al igual que su rival sin ningún tipo de cambio en el césped del Murube, ven ya el suelo, puede haber falta, el colegio dice que no, como decíamos sigue el 1-0, arranca la segunda mitad, bola para el Ceuta saque de banda favorable al conjunto caballa, Serría y David Castro, gran partido del pivote del ancla de la manija del Ceuta, Benji que no se complica, pelotazo tremendo para que corra Ismael César, como novedad o algo así de lo más destacado, Chakir jugando de interior diestro, Ismael César de extremo izquierda, Benji que sale como titular en el primer partido de la temporada de lateral derecho, Pozo también jugando de central diestro, son las novedades más importantes de un Ceuta que tiene dinamita en el banquillo con Prieto, con Chico Díaz, con Willy, además de Sufjan, el central ex del Betis en división de los juveniles Guti, y el líder de la afición David Álvarez Polaco, todos ellos esperando junto a Cepeda, la oportunidad de salir al campo en esta segunda mitad, que ha arrancado ya con posesión ahora para Carmona, para Puente Genil habilita a Henares, Henares la pone Bueno, pues el Ceuta que sale, en el Ceuta mejor dicho, sale con cuidado primero el córner, ahora comentamos, cuidado al remate, ahí falta en ataque, será balón para el Ceuta, como decíamos vemos calentar a Polaco, a Chico Díaz, también parece estar por ahí junto al preparador físico Sufjan, tres hombres de muchísimo nivel que salen a calentar, esperando la oportunidad, en cuanto lo decida el míster, el jefe, José Juan Romero, bola atrás para Víctor, Víctor, le dice a Chakir que se acerque, Chakir controla, se da la vuelta, habilita a Pozo, Pozo en cortito con Benji, Benji, para adentro, mueve claro el pase, prefiere jugar atrás con Ramírez, que ya organiza la salida del balón del Ceuta, Ramírez para Víctor, Víctor, habilitaba Ismael, no puede llegar, le va a caer la bola a Halit Kerkic, Halit la pierde, Ismael César la pelea y falta de Ismael César, bola para el Puente Genil. Ya tiene el esférico, el capitán Edu, jugando con Carmona de primeras para Enare, Enare le devuelve la bola, la pierde Carmona, Carmona sin embargo vuelve a recuperar, le favorece el rechace, atrás para Edu que cede a Cristian, Cristian controla, tímidamente a la presión Cristo, Cristian arriba, buscando a Joseca, controla, buena bola de Cristian para Joseca, avanza metros de lateral, diestro del Puente Genil, ya la pide Salva, que la cuelga buscando a Maero, sin problemas muy seguro, David Ramírez, que saca el largo buscando el contragolpe rápido, bola que quiere ver a Cristo, la baja Cristo, que buen control de Cristo, Cristo se quiere ir, se va, Cristo, falta clarísima de Núñez y amarilla para el central, al diestro del Puente Genil. Excelente el balón que le puso David Ramírez de Cristo, que la bajó con un control de categoría, recortó hacia adentro, entrada durísima de Núñez y bola para el Ceuta, que va a botar la falta, se acerca Chakir al esférico. ¡Gracias! 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 Anima al público aquí en el Murube, Chakir, jugada de estrategia, el colegiado que da el ok, Chakir que la pone, muy pasada, segundo palo, Bozo que atropella ahí a Cristian. Y hay falta favorable al Puente Genil, Cristian que saca rápido buscando a Núñez, el autor de la falta que va a subir la bola. Juega con Nacho, Nacho, atrás, vaya pase de Nacho para Rivero, va a salir la bola, no, la salva Cristian, será banda para el Ceuta. Vaya balón atrás de Nacho. Diego Caro que sale del banquillo diciendo a Nacho, tranquilo. Pidiendo tranquilidad a los suyos, se da la vuelta y va a César, fuerza el saque de esquina. 51 de partido, para allá va Chakir, también le acompaña Julio, los dos interiores del Ceuta en el partido de hoy. La pone el Ceuta, cuidado, ya el rechace, le pega a Cristo, saca a Cristian, otra ocasión muy clara para el Ceuta. Vaya ocasión otra vez del conjunto que avalla, se rechaza ahí dentro del área, fusiló Cristo, pero sacó Cristian, Inestremis y otra vez saque de esquina, la pone Julio, la quiere tocar Pozo, se la lleva, vaya pelotazo tremendo de Ismael César, que impacta según los jugadores caballas en el brazo de un defensor y cuidado a la contra, Henares, falta de Benji, cuidado Benji, que se lleva el colegiado la mano al bolsillo. De un posible penalti a una contra donde Benji ha derribado a Henares. Amarilla para Benji, se enfada Henares pidiendo la roja, creo personalmente que está bien sacada la amarilla. Ahora el capitán Víctor pidiendo la línea que había sido penalti por mano en la jugada anterior. Vamos a apuntar la amarilla a Benji. Si no me equivoco, la primera para un jugador caballa y vemos que ha habido una expulsión en el banquillo caballa. Vamos a ver porque parece que es Sergio Castaño, el segundo entrenador del Ceuta. Bola arriba que despeja. Castro, se la quiere llevar Ismael, falta clarísima de Carmona y amarilla. Perdón, de Iván Henares. Iván Henares, amarilla. Al extremo izquierdo del Puente Genil. Y como curiosidad, casi se nos escapa en la expulsión del banquillo, vamos a decir Juan Ramón Martín. Al que desde aquí le mandamos un saludo, el ex entrenador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Bueno pues, falta que va a votar David Castro. Viene a recibir Shakir, para el balabola. Atrás con Pozo, Pozo controla con la diestra. Cuidado Pozo. No se complica, pelotazo arriba para que la pelee Benji, que salta más que su rival. Despeja de primeras Educhía. La quiere pelear el propio Henares. La gana Shakir de cabeza. La toca Henares. Benji se la lleva. Cuidado Benji. Que se va hasta adentro. La juega con Cristo. Le va a pegar Cristo. Le pega. Atrapa Cristian. Pelotazo arriba del guardameta de Puente Genil. La gana Pozo. Con un salto muy potente del central. De uno de los fichajes estrellas de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Un jugador que llega de segunda B. Llega del Arenas de Ghecho. Con experiencia en otros equipos. Con experiencia también a las órdenes de José Juan Romero en el Betis. Deportivo. Y ya tiene la bola Ismael Maruja. Va a encararse. Va para adentro. Que bien se va Ismael. Le ha sobrado un regata a Ismael. Llega Cristian. Atrapa. Evita el saque de esquina. Bola para el Puente Genil. La sacan cortito para Núñez. Núñez gira sobre sí mismo. Cuidado la presión de Cristo. Incansable. El 9 caballa. El goleador que ha abierto el marcador. Bola para Castro. Castro. El largo buscando Ismael Maruja. Cuidado que no hay fuera de juego. Cuidado Ismael Maruja. Vaselina de Ismael. ¡Qué golazo de Ismael! El segundo del Ceuta. El segundo del Ceuta. Vaya celebración de José Juan Romero en el banquillo. Se adelanta. No, se adelanta no el segundo del Ceuta. Ismael que va a celebrarlo con el entrenador. Vaya celebración. También se abraza el público. Golazo del Ceuta. El segundo del conjunto caballa. Toda la tribuna en pie. Vaya balón de Castro. Vaya definición de Ismael. Ceuta 2. Puente Genil 0. Vaya pase de Castro. Vaya definición. Vaya vaselina de Ismael Maruja. 57 de partido. Ceuta 2. Puente Genil 0. El Ceuta mostrando sus armas en el debut. En el inicio liguero aquí en el Alfonso Murube. Con el público que se lo está pasando en grande en este inicio de competición. Una competición grupo décimo, como hemos comentado al principio. Con incertidumbre debido a la situación del Jerez Club Deportivo y del Ecija Balompié. Dos equipos que no van a jugar en esta primera jornada. Y que si no pagan o arreglan su situación con Afe. Deudas pasadas con jugadores, con cuerpo técnico. Y tampoco pueden salir a segunda jornada. Serán expulsados de la competición por la Real Federación de Dujo de Fútbol. Con lo cual podría quedarse una competición de 18 equipos. Pasaríamos de la temporada pasada 22. Una competición interminable con muchísimos partidos en miércoles, en jueves. Ahí fuera de juego. A una liga de 18. Fuera de juego, un poco extraño porque todavía no activa por ahí desde el autopase. Pero el colegiado ha señalado fuera de juego. Bola ya para el Puente Genil. Dos a cero. Se resigna Diego Caro. Bola que buscaba Maero. Maero que no se entiende con su compañero. Y la bola es para Pozo. Bola para Benji. Perdón. Halley Kerkic. Que X con Víctor. Víctor más atrás todavía para el portero. Para David Ramírez. Ramírez con Chakir. Viene a recibir organizando el juego caballa. Chakir para Benji. Benji de primeras para Pozo. Qué bien sale Pozo. Bola otra vez para Benji. Cómo está jugando el Ceuta. Qué bien Benji. Línea de fondo la pone al punto de penalti. Cristo. Ismael César. El tercero del Ceuta. Vaya jugada del Ceuta. Cristo no llegó pero en el segundo palo remacha Ismael César. Pone el tercero. Vendaval caballa. Ceuta tres. Puente Genil cero. Qué manera de jugar al fútbol el conjunto de José Juan Romero en esta segunda mitad. Tres a cero. Gol de Ismael César. Vaya golazo del Ceuta. Diego Caro que va a mover el banquillo. Como no pare pronto esa sangría se puede llevar un carro de aquí del Murube. Se va Henares. Entra Luisito. Primer cambio. Y se va Nacho. Y entra Juan Delgado. Bueno pues mueve el banco. Tiene la bola ya el Puente Genil buscando a Juan Delgado. Un 9. Con gol. Con experiencia. Y con mucha calidad. La tiene David Castro. La pisa, recupera. Cuidado de la Castro. La puede perder. La toca a Halley. Kergis de primera. Inverce esa descarga. Vuelta a empezar el Vendaval caballa. Que sigue. Que quiere más. Allá va Benji. Vaya partidazo de Benji por cierto. El lateral del Canario. Bola para Julio. Algo más desapercibido esa segunda mitad. Pero también haciendo un buen partido. Bola para Halley. Que entra por la izquierda. Cristo. Cuidado que puede rematar de chilena. Cristo. Fuera. El acróbata a punto de marcar el cuarto. Vaya chilena de Cristo. Vaya recital del Ceuta en la segunda mitad. Lo que se va a divertir el público este año con esta propuesta. Podrá salir mejor o peor. Eso no lo sabemos. Pero divertir divierte. La idea de fútbol de José Juan Romero. Y el Ceuta que roba arriba. No para de presionar el conjunto de caballa. Chakir. Con Julio. Julio. Algo cansado ya el jugador ex del Betis. Del Betis de división de juveniles. Maero de primera. Se equivoca muy largo. La bola le va a caer a David Ramírez. Que dice que el balón es para mí. Vemos ahí. Otra vez en. Nuestro pequeño monitor. La chilena de Cristo. Bola larga para el propio Cristo. La pide Ismael en el punto de penalti. Cristo. Juega atrás para Ismael César. La pide Benji. Prefiere jugar en cortito para Julio. Julio. Otra vez interior para César. Ismael César. Se apoya en Halli. De primera vez para Ismael. Julio. Tocando el Ceuta. Julio que bien se va. Amaga. 1-2. Para Shakir. Shakir atrás. Para Ramírez. Prefiere jugar Pozo. No deja que la bola llegue al portero. Y vuelta a empezar otra vez con Víctor. Víctor con Julio que viene de primeras. La pierde Víctor. Recupera. Salva. Que tiene amarilla. Por una dura entrada. La primera parte sobre Julio. Hay falta sobre el jugador del Ponte Genil. Tendrá la bola ya el conjunto de la provincia de Córdoba. Para intentar marcar el gol de la honra. Acercarse un poquito. Poner algo incertidumbre partido. Un partido que está prácticamente sentenciado con ese inicio de segunda mitad del Ceuta. Un inicio tremendo. Brutal. Con dos goles. Con ocasiones. Con buen juego. Con una presión alta que está ahogando la salida de balón del Ponte Genil. Pierde la bola el conjunto de Diego Caro. O eso parece de esta zona. Repetimos que de ese punto del Murube no se ve nada. Desde aquí de la cabina vamos a ver qué ha pasado. No, es falta. Falta favorable al Ponte Genil. Falta lateral. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Que va a votar el conjunto de Diego Caro. Intentando seguir con vida en el partido. Intentando acercarse del marcador. Equipo que se ha visto superado en ese inicio de segunda mitad por un recital del Ceuta. Cuidado la bola. Algo pasada. Sale Ramírez. Toca con el puño. Mete la manopla ahí Ramírez. Le va a caer la bola a Salva Vegas. Caracolea se quiere ir en velocidad de su rival. La pone. Rasa. Para que llegue Núñez. Núñez al suelo. Falta de Cristo sobre Núñez. Otra vez falta peligrosísima. La pide Juan Delgado. Vamos a ver a Falta que es perfecta para un jugador de la calidad de Juan Delgado. Coloca la barrera David Ramírez. Y tendrá opción de recortar distancias el conjunto de Diego Caro. A ver a Juan Delgado le pega afuera. Bien dirigido ese disparo. Un pelín desviado. Ocasión clara de gol que ha tenido aquí el puente. Genial y las botas de Juan Delgado sacará de puerta el Ceuta. Un cortito para Ramírez. El portero que vuelve a recuperar la bola. Le pega fuerte arriba. Buscando la carrera Inmaecesa. Salta a Cristo. Hay falta de Cristo. Juan Romero que dice que no. Que la falta era al revés. Va a botar la falta del conjunto de la provincia de Córdoba. La va a poner Juan K. Arriba. Bueno, vaya forma de botar el golpe franco. Aunque recupera a Juan Delgado. Bola rasa. Qué buen balón de Juan Delgado. A punto de llegar. Y gol de Maero. Pues al final, en la jugada tonta, ha llegado el rechace. Y Maero que no perdona desde el punto de penalti. Fusila a David Ramírez. Ceuta 3. Puente Genil 1. Gol de Maero. Recorta a distancias el conjunto de Diego Caro. Y José Juan Romero, que no se lo piensa. Y empieza a llamar a jugadores que están calentando. Va a salir polaco. ¿Y esto qué quiere decir? Que se viene abajo a la tribuna del Morube. El ídolo de la afición. Que se prepara ya para salir. Bueno, pues 3 a 1. Recorta a distancia, Maero. Shakir arriba buscando el desmarque de Julio. Julio con el pecho. La deja atrás para Cristo. Cristo se la lleva. Qué bien se va Cristo. Tiene solo Ismael César. Se la deja. Ismael César dentro de la área. Puede pegarla. Pone atrás. No hay nadie. Despeja. Edu Chia. La va a recuperar Shakir. Shakir controla. Se va. Qué bien se va Shakir. La pisa. Caracolea. Se da la vuelta. Atrás para Julio. Julio un cortito para Shakir. Shakir de primera para David Castro. David Castro se gira. Juega otra vez con Shakir. Shakir se la deja atrás. Pero no hay nadie. Con lo cual no hay peligro de perder ese esférico. Prefiere estar atrás para que empiece el capitán. Para que empiece Víctor. Víctor con Halid. Halid Kerkic con Shakir. Se da la vuelta otra vez. La pisa. La va a perder. La pierde. José Juan que se enfada. Víctor atrás. Cuidado con esos errores tontos. Cuidado al rechace. Tiene que meter la pierna a Pozo. Perdón. Y saque de esquina. Favorable a Puente Genil. Cuidado que todavía queda tiempo. El equipo en principio parece bastante cansado. Después de esos 15 primeros minutos brutales de esta segunda mitad. y evidentemente José Juan que se da cuenta de este hecho va a meter en la cancha ya a Polaco. Bueno pues la juega a Puente Genil. Cuidado que remata Edu Chía. Se pasea la bola. Despeja. Shakir. La quiere controlar Maruja. Se pelea ahí con Carmona. La controla Carmona. Carmona. Mete la pierna en una ayuda defensiva excelente de Ismael César. Anda para Puente Genil. Que saque rápido. Rápido para Edu Chía. El capitán. Migue que se acerca. Migue muy activo en la primera mitad. Desaparecido en esta segunda. Qué buen balón de Migue. Mete la cabeza a Hallib. Buscaba la espalda del lateral caballa. Se la lleva Vegas. Atrás para Migue. Migue insiste con Salva Vegas. Otra vez atrás para Migue. Migue que no encuentra pase limpio. Prefiere detrasar atrás para Cristian. Que juega en cortito para que inicie. Edu Chía. El capitán. Que no se lo piensa. Pelotazo arriba para que la pelee. Juan Delgado. Juan Delgado que la quiere bajar. Se la lleva Víctor. Controla. Hallib. Hallib con Julio. Julio de primera es con Castro. Castro. Habilita otra vez a Hallib. Kerkic. Hallib se quiere ir ahí de Maero. Presiona bien Maero. Mete la pierna. Recupera a Migue. Cuidado que hay peligro. Cuidado que hay peligro. Bola para Juan Delgado. Uno para uno con Víctor. Se quiere ir. Le pega a Juan Delgado. Atrapa a Ramírez. La vuelve a recuperar el conjunto de Hidrocaro. Que parece que se ha metido en el partido. Atacando ahora el Puente Genil. Migue la lleva. La pisa. Gira sobre sí mismo. Atrás para Rivero. Rivero cambia la orientación del juego para la zona izquierda. Donde sube Carmona. Carmona de primeras. Con Juan Delgado muy activo. Desde que ha salido al terreno de juego. Se equivoca ahora el 22 del Puente Genil. El delantero centro. Y la va a atrapar David Ramírez. Que pierde un poquito de tiempo ahí. Esperando que salga la bola fuera del terreno de juego. Para que entre David Álvarez Polaco. Que de momento sigue esperando su turno en la línea. Sí, ahí en el banquillo caballo. Esperando que salga fuera la bola. Se la lleva Ismael Maruja. Recorte. Le pega fuerte arriba. Buscando a Ismael César. Que la controla excelentemente. Juega atrás con Julio. Julio. La misma. Juega atrás en cortito para Castro. Castro con Julio. Julio atrás para David Ramírez. Y el Ceuta. Que maneja ahora el tiempo del partido. Que corre la bola. Que corre el tiempo. Va ganando 3 a 1. Benji con Shakir. Shakir. Conduce la bola. Cambia para la zona izquierda. Donde está Jali solo. Sin ningún tipo de marca. Juega en cortito para César. Muy pegadito a la línea de Cal. Le dobla Julio. Julio al suelo. Julio la pierde. Julio está muy cansado. Y el cambio. Llegan las filas caballas. Se va a retirar. Si no me equivoco. Ismael César. Autor del tercer gol. El jugador que. Forzó el penalti. Con el que se adelantó el Ceuta. Buen partido. Ismael César. Aplaude. Le responde la grada. Ismael César. Al banco. Va a entrar Polaco. Y si. Todo va con normalidad. Entiendo que Shakir. Extremo izquierda. Castro. Polaco. Y Julio. Serán los centrocampistas. Arriba Cristo. Extremo derecha. Ismael Maruja. Eso sigue todo igual. Y así parece que se posiciona el Ceuta. Con la entrada de Polaco. Saca ya en corto. Cristian que juega con Edu. El capitán. Sube la bola. Presiona ya Polaco. Polaco. Al choque con el capitán. Tiene que retrasar la bola para Cristian. Que no. Tiene ningún tipo de contemplación para pegarle fuerte arriba. Que la peleara. Juan Delgado no llega. Se puede llevar la bola a Shakir. Y falta de Shakir en el salto sobre Joseca. Y se da la bola para el Puente Genil. Bola en largo. Buscando la cabeza a Juan Delgado. No puede con Víctor. Se la quiere llevar Cristo. Cristo Trompicone se la lleva. Tiene solo a Shakir. Le puede echar la bola en largo. Cristo se la lleva. Cuidado. Atrás. A ese punterazo para despejar la bola del jugador de Puente Genil. Que termina enviando el esférico a saque de esquina. Va a botar el córner Shakir. Sube Pozo. Sube Víctor. Cierra Ismael Maruja. Cierra también Benji. Castro ahí cerquita del borde del área por si hay algún rechace. La pone Shakir. Metía la cabeza a Polaco. Despeja sin embargo la defensa del Puente Genil. Pelotazo arriba del jugador visitante. Ramírez que estrella la bola ahí contra el cuerpo de Benji. Bola que se lleva Shakir. Cuidado que puede ser mano a mano. Shakir se escora. Fuera. Se escoró en el control Shakir. Le pegó fuera. Y la bola es ya para el conjunto visitante. Carmona, el lateral izquierdo. La juega con Edu. El capitán que con la diesta la cueca arriba para que la peine Juan Delgado. Sin embargo Maero salía de fuera de juego con lo cual la bola que vuelve a ser para el Ceuta. No se entendieron ahí los dos delanteros. Juan quiso prolongar. Maero sin embargo salía de fuera de juego con lo cual no peleó esa bola. Y la bola es para Ramírez que le pega arriba fuerte buscando a Maruja. La gana con contundencia Edu. No puede llegar Carmona. Se desespera. Su compañero Luisito. Y segundo cambio en el Ceuta. Se va a retirar Julio y va a entrar Chico Díaz. Muy apropiado también Julio. Gran partido de Julio. Sobre todo la primera mitad. Y va a entrar Chico Díaz. Con parece que algunos pitos por parte del público. Vamos a ver cómo se coloca el Ceuta. Si Chico vuelve a jugar como en muchas temporadas de interior ofensivo. O no. Se coloca en punta. Una posición que no es nada extraña para Chico. De hecho ahí jugó incluso en el poliejido. Bola para Puente Genil. Cuidado ahí. Quería irse jugando de gran velocidad. Se echa la bola muy larga. Saque de portería para el Ceuta. Bueno, pues en principio parece que el Ceuta pasa a jugar con un 4-2-3-1. Polaco Castro en el centro del campo. Chakir izquierda. Izmael derecha. Cristo media punta. Y arriba Chico. O eso parece. Vamos a ver si podemos confirmar el sistema con el que va a terminar el partido José Juan Romero. Bola arriba. Chico no salta. La deja pasar. Va a correr Chakir. O directamente un 4-4-2 con Chico y Cristo. Arriba en la punta del ataque. Saca la banda de Puente Genil. Bola para Migue. Que le pega fuerte arriba para la carrera de Maero. El autor del gol del conjunto visitante. Maero la toca. Cuidado Benji que tiene detrás a Luisito. Despeja Ramírez. Ramírez. Pelotazo arriba. Chakir no llega. La va a ganar Juanca. Otra vez pelotazo arriba para que la pelea Maero. La baja a Jali. Se la deja atrás. Recupera a Polaco. Hay falta del Ceuta. Hay falta del Ceuta. Sube Educhía. Sube Núñez. Migue. Maero. Delgado. Mucha potencia en el juego aéreo por parte del Puente Genil para este balón que va a colgar. El conjunto visitante. Bola arriba. Muy cortita. Saca Chico Díaz. Despeja Chico Díaz que termina en saque de banda. Bola atrás para Carmona. Carmona en cortito. Otra vez con su compañero. La cuerda con la zurda. Buscaba el remate. Y vaya saque. Largo de Ramírez. Buscando la carrera de Ismael Maruja. Cortó muy bien Carmona. Mete la pierna a Benji. Se la lleva a Polaco. Que le pega ahí con la diestra para Ismael. Ismael la controla. Se va a medir. Con Luisito. Madre mía. Qué recorte de Ismael. Se mete dentro del área. La pone Ismael. Segundo palo. Chakir. Qué paradón de Cristian. Qué buena parada de Cristian. Vaya. Regate de Ismael Maruja. Centro medido. Y Chakir. Le pegó con todo. Sacó Cristian. Y coloca ahí contra el lado de otro costado del campo. Juan Delgado. Al suelo. Falta de Jalip. Juan Delgado. Que se duele muchísimo. Amarilla para Jalip. Amarilla para Jalip. Bien, esto dura entrada sobre Juan Delgado. El Ceuta a punto de marcar. Despejó Cristian. Buena parada. Y el rechazo. El aprovechó el Puente Genil para montar una contra. Que termina en falta favorable al conjunto visitante. Bueno, pues va a botar la bola el número 17. Manu Reina. Falta muy peligrosa. Barrera de tres. Que pone Ramírez. Reina le pega. Tapona ahí como puede. Polaco. La bola se va. Saque de esquina. Diez minutos para llegar al tiempo reglamentario. Saque de esquina favorable a Puente Genil. Recordamos. Ceuta tres. Puente Genil uno. Mete el puño Ramírez. Le va a caer la bola a Reina. Manu Reina controla. Presiona muy bien ahí. Maruja. Que pedía que la bola era para el conjunto caballa. Pero el colegiado dice que no. Que es balón para el Puente Genil. Migue de primeras. Devuelve la bola a su compañero. Bola interior. Que viene a recibir el Puente Genil. Atrás con Carmona. Carmona tres para el capitán. Educhia ya colocado de central. En su posición natural. Bola para Luisito. Luisito tiene terreno por delante. Le espera Polaco. Luisito con el exterior. Buena bola. Despeja David Castro. Le vuelve a caer a Luisito. Luisito atrás con Carmona. Carmona la puede poner. La pone con la azura. También es buena la bola. Cuidado a Maero. Gol del Puente Genil. Segundo del Puente Genil. Segundo de Maero. Cuidado que hay partido en el Murube. El Puente Genil. No la ha perdido la cara. El partido. Versailles perdido tres a cero. Y otro gol de Maero. De cabeza. Excelente el centro de Carmona. Maero pone el tres a dos. Cuidado que hay partido aquí en el Murube. 81 de la segunda mitad. 81 de partido. Ceuta tres. Puente Genil dos. Gol de Maero. Cuidado que queda mucho todavía aquí en el Murube. La toca Crisos de cabeza. Bola para Shakir. Que bien se va Shakir. Hasta adentro. Puede poner la bola para Chico. Despeja la defensa del Puente Genil. Le va a caer la bola a Ismael Maruja. Solito en el perfil diestro. Lo va a poner. La pone Chico. Gol del Ceuta. Gol del Ceuta. Gol de Chico Díaz. El cuarto del conjunto caballero. Chico que lo va a celebrar. Se da la vuelta. Vamos a ver. Se va. Me parece a mí para la tribuna. Gol de cabeza de Chico. Que demuestra en diez minutos que tiene un olfato de gol tremendo. Se pasea por tribuna señalándose la camiseta. Y se va a celebrarlo con Antonio Prieto. El Ceuta que pone el cuarto. Gol de Chico Díaz. Gol del Ceuta. Ceuta cuatro. Puente Genil dos. Anota Chico Díaz. ¡Partidar! ¡Fair! ¡Fair! ¡Gracias! Bueno, pues se duele Ismael Maruja en el suelo Tras la celebración eterna del Ceuta Chico que Deja básicamente sentenciado el encuentro Ismael Maruja que se va a ir al banco Se va Ismael Y entra El número 8, Sufian Bueno, vamos a ver ahí Porque estaba tardando Pues sí, entra Sufian Se va Ismael Maruja Cristo Se escora ahora en la banda derecha Sufian media punta, izquierda Chaki Castro Polaco, doble bivote Bueno, pues bola arriba Toca Juan Delgado Le va a caer a Luisito Luisito la pisa Aguanta la bola Se quiere ir ahí de su rival Bola interior Para Carmona Va a llegar Carmona La pone Línea de fondo Cuidado Pues gol del Puente Genil Gol del Puente Genil José Juan Romero Que se come a sus jugadores Gol del Puente Genil Ha marcado El conjunto visitante 4 a 3 Marca el conjunto de Diego Caro Pues sí que hay partido todavía El Ceuta que ha debido Controlar el juego Tiene una renta muy grande Pero esa verticalidad Esas ganas de más Quizás le han pasado factura Al conjunto de Juan Romero Que se ha visto como En un partido de vuelta El conjunto de Diego Caro Con mucha efectividad Eso sí Se ha metido de lleno En el encuentro Bola para Chico La protege Chico Falta sobre Chico Díaz Falta sobre Chico Díaz Jálida Maga El Ceuta que quiere Que corra el reloj Bola para Castro Castro en cortito Se da la vuelta Recibe Juega Sobre Shakir Quería jugar de tacón No está el partido Para Floritura Shakir Recupera Puente Genil Que sacará de banda Atrás para Núñez Núñez juega con Edu Edu con Carmona Carmona No se atreve a darle arriba Prefiere Retrasar la bola Para Edu Chia Que no va a tener problema En colgar al esférico Bola para Juan Delgado Se va a perder con Víctor La toca Juan Delgado Cuidado Maero No Sin problemas para Ramírez Así que va a sacar Ramírez Le dice el equipo Que para arriba Que le va a pegar fuerte Para que la intente Ganar Chico Díaz La baja como la embolsa Chico Díaz Madre mía Que calidad Chico para Polaco Buena bola para Shakir Shakir Enfrente Joseca También le ayuda Manu Reina Atrás para Jali Jali insiste con Shakir Shakir Va a encarar Dos rivales Tiene delante La cuelga Saca Núñez Le va a caer la bola Benji Benji que la pierde Se la quiere llevar Luisito Luisito la pisa La protege bien Luisito Pide falta Dice el colegio Que no hay nada Recupera Cristo Cristo con Polaco Polaco El largo para Cristo Que va a llegar Va a llegar Cristo No Demasiado largo Era la bola Y será Saque de puerta Para el Puente Genil Va a sacar Cristian De portería Le dice Que no hay ningún Saca en corto Que todo el mundo Para arriba Dos minutos Para llegar Al 90 La gana Maero Recupera Sin embargo A Ceuta Sufian Le pega Mordida Mete la pierna Cristo Polaco Atrás Con Benji Benji Retrasa Cuidado Benji Ramírez Que se la quita De encima Como puede Recupera Joseca La regala Sin embargo El jugador De Puente Genil Deja pasar Chaki Banda para el Ceuta Banda para el Ceuta En un partido Que ha tenido De todo Un partido Que la Parroquia Caballa Daba por sentenciada Con ese 3 a 0 Pero que sin embargo El Puente Genil No le ha perdido La cara En ningún momento Bueno pues Hay falta Favorable al Ceuta Se lamenta Diego Caro José Juan Que no para De dar instrucciones A los suyos Bola para Chaki Chaki en corto Con David Castro Descanza Avanza metros La pierde David Hay falta Se lamenta Otra vez Diego Caro Nada conforme Con estas dos últimas faltas Pero el colegiado Es el que manda Y señala La falta favorable Al Ceuta Al Ceuta Que va a intentar Que corra el tiempo Castro arriba Buscando a Chico Le gana la partida Núñez Cuidado Se puede llevar Shakir Hay falta De Shakir Cristian Que dice Que todo arriba Todo el mundo arriba Que le va a pegar fuerte Buscando a Maero Buscando a Juan Delgado Que intenten generar Una segunda jugada Con el remate de cabeza Sin embargo Salta Luisito El más bajito de la clase Se la lleva Puede llegar Migue Despeja Cristo García Cuatro de añadido Cuatro de añadido Va a tocar Sufrir al Ceuta En estos instantes finales Edu Chia Juega a la izquierda Para Caramona Caramona controla De primeras juega Con Luisito Buen partido de Luisito Es lo que lleva En el terreno del juego Ahora la pierde Y cuidado Que hay falta de Benji Falta de Benji O entre Benji Y David Castro Le han hecho la falta Luisito Tendrá opción De colgar la bola Tendrá opción De crear peligro El conjunto de Diego Caro Viene A tocar la bola Manu Reina Sube todo el Puente Genil Solo se queda cerrando Luisito Cuidado Que ya ha demostrado Maero de lo que es capaz También por ahí Juan Delgado Núñez Edu Chia Gente muy corpulenta Gente que va muy bien Por arriba La va a tocar Manu Reina La pone Manu Reina Templadita Sale Ramírez Cuidado Ramírez Le cae la bola Núñez La cuelga Despeja Polaco Cuidado Termina despejando El Ceuta Vaya peligro Tenía ese balón Colgado Del conjunto Caballachico Que se quiere ir Ahí falta Falta de chicos Señala el colegiado El banquillo Caballero de la tribuna Que no se lo creen Chicos menos todavía Cuidado que saca rápido El Puente Genil La va a colgar José Calapone Despeja David Castro Cuidado el rechazo Es que bien se la lleva Castro Castro Filtra la bola para Cristo Tiene terreno por delante Cristo Vaya entrada Vaya entrada Que ha sufrido Cristo Cuidado Cristo Que se duele muchísimo Roja directa Roja directa Para Luisito Luisito Que es expulsado Porque ha cazado Literalmente a Cristo Que se duele muchísimo Siguen atendiendo a Cristo Que se ha hecho muchísimo daño Luisito Que fue a por todas Ahí se llevó por delante A Cristo Entrada durísima El colegiado Ni se lo pensó Se fue directamente A su bolsello trasero Sacó la tarjeta roja Y ha expulsado A Luisito Cristo Que sigue en el terreno del juego Doliéndose muchísimo En principio Esto parece que Va a suponer el punto Y final al encuentro Pero veremos a ver Atiene ya Castro Que va a botar la falta Castro En cortito con Sufian Círculo central Sufian Cuidado Sufian Regatea Demasiado riesgo Tomada y Sufian Le ha salido bien Bola para Chakir Chakir Ahora la zona de extremo derecha Sufian Atrás para Benji Benji con Chakir El juez del índice Que la bola no ha salido Que sigan Chakir Caracolea atrás Con Benji Benji para Sufian Sufian de primeras ahí Con Castro Tras controlar la bola Castro la pide Polaco Al hueco Que buen balón De Castro Perdón Ni Polaco ni Cristo Han llegado La asistencia fue excelente Muy atento Cristian Para llegar a la bola Cuidado que presión Ahí chico Le pega fuerte Arriba Cristian Buscando a Maero La cara literalmente Con Pozzi con Víctor Le cae la bola Carmona Carmona Quiere centrar Le pega muy mal Despeja a Benji La va a pelear Chakir La gana sin embargo Rivero Educhi el capitán Que la rifa Cristo salta También Manu Reina La bola sin embargo Le cae a Haaly Haaly Rasea la bola para Cristo Cristo puede dar un autopase De hecho lo hace Se va aquí Vaya potencia de Cristo Allá va el expreso La pone con el exterior Que buen balón Chico de chilena Fuera Vaya contragolpe Del Ceuta Jugada personal De Cristo La puso con el exterior Y chico de chilena Espectacular Se va la bola Desviada Muy cerquita Del marco Que defiende Cristian A punto de marcar El quinto La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club Castro a suelo Y falta sobre Castro Bueno pues Le va a pegar Ramírez Le pega Ramírez arriba Chico La quiere bajar La quiere bajar con el pecho Es muy difícil La pierde el Ceuta Polaco Quería recuperar Pero no hay tiempo Para más Primera victoria De la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club El conjunto De José Juan Romero Que derrota 4-3 A un valiente A un aguerrido Puente Genil Un gran partido El que hemos visto Aquí en el Murube Que deja clara La idea que tiene El nuevo míster De cómo van a ser Los encuentros del Ceuta Por el partido Del minuto uno Tomando riesgos Hoy al final Ha salido bien La jugada 4-3 Pero al final Se ha sufrido De lo lindo Ante un Puente Genil Que no le ha perdido La cara al partido Ni incluso cuando Iba perdiendo Por 3-0 Primera victoria Del Ceuta Primeros 3 puntos Para el conjunto José Juan Romero Agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club 4-3 Puente Genil 3-3 Vaya inicio De competición Para la agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club En un partido Que ha tenido de todo Que ha tenido de todo